Bueno, Aguascalientes es un estado que se ha caracterizado por su evolución y su desarrollo espectacular en los últimos años. En el área del occidente central de México, Aguascalientes ha puesto la muestra en su desarrollo de infraestructura, en el crecimiento de su planta laboral. Ha tenido presidentas municipales de la ciudad más importante. Creo que el propio ejercicio del gobierno municipal responde a los hidrocálidos de cómo las mujeres saben gobernar. Yo no hago futurismo, esperemos que llegue el tiempo. La decisión y actuar con estricto apego a derecho y que las mujeres se expresen, demanden, exijan y la solidaridad de los auténticos demócratas de Aguascalientes. ¿A AMLO se le catalogaría como misógeno, senadora? Pregúntenle a su esposa. Con permiso, gracias.